Rigo, ¿qué tú tienes que decir de la trago que tú le hiciste supuestamente a Anicauri? Supuestamente tú tiraste a Anicauri. Que la guardiaste y todo. Es cierto. En el video se ve donde ella va con un niño y tú le intentas jalar la cartera. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Gringo. Hay varias joven madres. Y la otra señora, amiga de tu madre, que ella dice que no respetaste que es amiga de tu madre. Hay una joven, hay otra joven que fue a Atracada también, que te está acusando a ti directamente. Que andaba con un niño y encima de eso. Ese es el joven que te atracó a ti. Ese es el nombrado gringo. Tú temas por tu vida. Tú temas por tu vida. Gringo, el joven te acaba de identificar ahora mismo y dice que sí, que eres tú. ¿Qué tú tienes que decir? Porque supuestamente tú pidiste disculpas en una entrevista que tú diste. Defíjate, gringo. ¿Qué tú tienes que decir de eso, gringo? ¿Puedes ir al mundo ahora, gringo? ¿Qué te vas a hablar? Gringo, pero di algo de eso que te acusan de ese atraco. Se ve en el video claramente cuando tú le estás jalando la cartera a ella. ¿No vas a decir nada, gringo? Gringo, ¿qué te vas a subir? ¿Te fíjate si no fuiste tú? ¿Qué te vas a dejar agua? ¿Qué te vas a olvidar? ¿Qué te vas a olvidar?